De frente, marcha, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, enseñan el garrote, 1, 2, 3, 4, vuelta, vuelta para allá, 1, 2, 3, 4, izquierdo, 2, izquierdo, Sendido en su fusil, Sendido en su fusil, Sendido en su fusil, Quanto, 2, para allá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ensayan el jugain, 1, 2, 3, 4, Para acá, para acá, para acá, aquí, 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 vini, para acá, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no, ¡Alto! ¡Alto, soldado! ¡Alto, soldado! ¡No! ¡No me responda! ¡Alto, soldado! ¡Alto! 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 ¡Soldado! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Alto! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡No hagas trapa! ¡No hagas trapa! ¡Una! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alto! ¡Alto, soldado! ¡Alto! ¡Alto, soldado! ¡Una! ¡Veo para acá! ¡Veo para acá, soldado! ¡Una! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡Una! ¡Yo voy a montar! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡H!Jajaja! ¡Soldado! ¡Firme! ¡Firme, Chabel! ¿Sí? ¡Firme! Los dos? ¡Firme! ¡Jajaja! este es mi fusil y ese es el tuyo al frente mire, allí va a hacer su primer movimiento así no, arriba soldado le van a tocar flexiones le van a tocar flexiones, soldado venga para acá venga para acá está respondiendo firme al suelo, al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo no se esconta, soldado no se esconta no, es que este no es un teléfono este es nuestro fusil este es tu fusil no, no no, no, no no, no no vamos, pelea conmigo, soldado pum no зай, vas a sol no, 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 no vamos, vamos vamos un aplauso un aplauso un aplauso vamos un aplauso un aplauso un aplauso soldado Nooo Nooo No No, soldado, usted se volvió de muerte Alto, soldado, alto, el ejercicio Alto, el ejercicio Alto, alto, alto El, alto, el ejercicio El ejercicio, soldado No, 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 no Shhh Shhh Mira Shhh 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 ¡Gracias!